¡Hola chicos! Soy Herier, bienvenidos a un episodio de Hellsign, vamos a continuar, ¿vale? Que ya les fui cogiendo un poquito el truquillo, y en el último episodio, antes de... bueno, antes de cerrar... Bueno, no, mentira, después de grabarlo y cerrar y tal, antes de cerrar el juego, mejor dicho, me fui al armas y cebos y me compré una pistola nueva, ¿vale? Porque también lo que nos está afectando es que tenemos una pistola que hacía uno de daño. Me he comprado una de... de 5, creo, a ver... Eh, que me dejes en paz. ¿Dónde estás? Francotirador, Estraya CZ79. La pistola de bolsillo hacía 1.43, que era una putísima mierda, pues me he comprado esta, ¿vale? Lo único... a ver, esta tiene más rango, tiene más daño, esta tiene más cadencia, ¿vale? Esta dispara 10 balas por segundo, o sea, o hasta 10 balas por segundo, creo, entiendo. Esta dispara 4, tarda más en recargar y su cargador es más pequeño, pero tiene probabilidad de crítico, ¿vale? O sea, que es mucho mejor que esta, que esta. Ahora me hace falta un arma también de... de dos manos, vamos, porque tengo el subfusil ligero, que es 1.78. Y estoy por comprarme... el arponeador no, porque el arponeador imagino que es una bala, bueno, 2.5, un arponazo cada segundo, seguramente. Y tiene recarga de 1.8 segundos, que es una barbaridad. Aunque recarga más rápido que el subfusil, ¿eh? Pero nada. Necesito algo ligero, tío. Rápido, pero ligero. Esto estaría muy bien, ¿eh? Esto estaría muy, pero que muy bien, pero requiere habilidad, armas principales. Si no tengo las armas principales, me penaliza con 2.45 segundos de recarga. Es que esto estaría muy bien, porque sigue siendo ligera, ¿vale? La cadencia es menor, tarda más, pero el cargador es mayor y hace más daño. Corto medio y esta corto medio. Bueno, en principio voy a ir así, ¿vale? Voy con la pistola y cuando tenga la habilidad me la doy. Y para adelante. ¿Qué teníamos que hacer? Trincha carne de necrófago, ok. Y reunir mil de dineros. Vale, pues podemos hacer la de nivel 3, que es la de los necrófagos. Purga, por ejemplo, ¿no? O podríamos hacer una de nivel 2. ¿Por qué la recompensa es tan bajita en una de nivel 3? Solo 12, tío. Voy a hacer esta, ¿vale? Voy a matar a un boss. Yo les llamo boss, quizá no sean boss, ¿vale? Los sobrenaturios esos. Quizá no sean específicamente un boss, pero yo les llamo bosses. Porque no veas lo complicados que son. Voy a ir aquí. Voy a sacar algo de pasta. Y luego hacemos la de nivel 3, ¿vale? La de los necrófagos. Que es matarles y ya está. Y trincharles la carne con el cuchillo. A ver, voy con la pistola buena. Voy con la pistola buena. Let's go. Voy con el chaleco porque ya puedo dogear, ¿verdad? Sí. Lo que doy yo es súper lento, pero bueno. No se puede. Espera un momento. Ah, vale. Ya sé, yo he ponido... ¿Por qué tengo tantas herramientas? Vale, pistita aquí nada más empezar. Me gusta. Vale, cadáver. Mmm... Vale, revelame la ubicación nada más. Aquí tenemos esto y esto. Vale, estos eran... Lo que pega la pistola. Ah, con las balas de plata, ¿sabes? Lo que pega. Aquí. Salgaré. Por aquí no creo que haya nada más, ¿no? Vale. Oye, hay muy pocos... Iba a decir, hay muy pocos enemigos, pero bueno. Mierda. Pero buen teleport, ¿sabes? La pista también puede estar sobre los tentáculos, ¿eh? Tienes que buscar un spot donde la... Donde el spot funcione. La radio o lo que sea. Hay que matar uno primero. ¡Olé! Dios, que tarda 20 años en recargarme. ¡Qué polla de leche! Tarda 30 años en recargar el arma, coño. Vale. Cuarta pista. Ok, a ver. Antes de invocar al boss, estaría bien limpiar toda la zona, ¿sabes? Porque huyendo, 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 lo acabas puleando. Acabas puleando bichos. Yo que... Yo tengo una duda. Nunca me acuerdo de esto, tío. Te lo juro que nunca me acuerdo de eso. Yo tengo una duda. ¿Hay más de 5 pistas en el escenario? ¿Y en cuanto encuentras 5, ya desaparecen las demás? ¿O solo hay 5 y tienes que recorrerte en todo el escenario? ¿Sabes? Tengo esa duda, porque... Recorrerte en todo el escenario no es fácil. ¿Ves? He encontrado esta y hay otras por ahí. Puede ser, ¿eh? A ver, se supone que hay un enemigo por ahí. Se supone que queda algún enemigo, ¿no? Ahí. Ah, no. Tiene que haber alguno. No hay tiempo para realizar durante el combate. ¡Qué combate, bobo! Yo no he puleado a nadie. Bueno. Ha sido un combate bastante interesante. Espero que lo hayas pasado bien. Vale, hay que buscar un punto donde estemos cómodos. Porque el mayor... Tío, de verdad. El mayor enemigo del juego a veces son los putos obstáculos. Es una locura, tío. Vale, voy a invocarlo aquí, yo creo, ¿eh? Esto con esto. Vale. Esto con sangre. Vale. ¿Puedo cambiar? ¿Así? No. Ok, sangre. ¿Esta sangre cómo es? ¿Es esta? Es esta de aquí. ¿No? Sí. Blunt Force. Otro es Colex. Vale. Un fantasma de esos, ¿no? Ok. Quita, coño. Que sí. Que sí, que es un Blunt. Que sí, ya lo sé. Vale. Vale, el fantasma no es complicado. Lo único complicado realmente del fantasma es obstáculos. ¿Dónde está, coño? Hay las rocas estas, de verdad. ¡No! ¡Mierda! No te creo, tío. Qué mala suerte. Palmo, ¿eh? Qué puta mala suerte. Las arañas de los huevos, loco. ¡No! ¿Quieres recargar? ¿Por qué no recarga? Me falta una araña, ¿eh? Vale. Vale, ya está. Cuidado. Lo complicado es el golpetón ese que meten. Esto. Vale. Facilito. ¿Vale, las rocas? ¿Ves? Es que te quedas... Te quedas colgado, tío. ¡Ah! No, sal de aquí. Es que el terreno, tío. Te lo juro. El problema es el terreno. Mira. No puedo moverme, tío. No puedo. No puedo moverme. Joder. Ya estaría. Es que, te juro. Lo más complicado es el puto terreno. Porque en cualquier parte, mira, pum. Te quedas trabado. ¡Ay, Dios mío! No sé qué tal. La linterna no alumbra. La madre que me parió. Vale, vámonos. Me decían que salen las putas arañas en medio del combate. Hostia. La pistola ha sido una compra. 10 de 10, tío. Vámonos aquí. La pistola ha sido una compra de la hostia, ¿eh? 415 pavazos. Vámonos. A ver. A ver. Negociemos. Tengo 800 y pico, ¿eh? Voy a comprarme esto. Voy a comprarme esto. Y poco más. Quiero ahorrar... Ay, me pica la nariz. Quiero ahorrar para lo de los mil pavos, ¿eh? Me pueden dar un arma muy guapa. Vamos a por los goals, tú. Vamos a por los goals. Purga era, ¿no? Creo que es aquí. Pulsado B para hacer tu estibulata y curarte de manera instantánea. Tu ser total se reducirá durante el resto del trabajo. Tengo que comprar los botiquines, ¿eh? Que los botiquines te curan sin penalización. Tarda más en curarte y tal. Me imagino que en combate debe ser un problema de usar. Pero no tienen penalización, tío. Por eso se me escucha. Estoy grabando. Correcto. Morir forma parte de Hellsign, por la que mantendrás todos los signoramas y recompensas obtenidas del trabajo. Inquietante casa plagada. Ah, plaga detectada. Vale, aquí no podemos usar nada. ¿Habrá goals aquí? Coño. Ah. Me da pinchito para tirado, ¿no? Ah, en estas zonas... En estos niveles es mucho más complicado conseguir las pistas. Porque te engaña. Bueno, espérate un momento. ¿Dónde puedo ver? Aquí. Estos necrófagos. Gulls hábiles y fuertes como yo solo. Se valen de su ímpetu. Hacemos su habilidad para moverse. Los cepos para osos son útiles de embolizarlos. Así, rematarlos con balas de plata. Vale. ¿Y los pinchitos? Los palitos no se mueven, pero gracias a su ataque a distancia pueden movilizar a sus enemigos de las posiciones más complicadas. Puedes valerle de las balas de plata y de las posiciones ventajosas acerca de coberturas. Coño, eso es lo de la frecuencia, te lo juro, ¿eh? Porque me engaña mucho. Supongo que aquí, ¿no? Piel oscura. Te dan igualmente, ¿no? Bueno, me imagino que puedes esconderte detrás, esperar a que ataque, salir. Ha salido del cadáver el cabronazo. Hostias. Tío, de verdad. Tarda muchísimo en recargar, ¿eh? El subfusil de los cojones. Mira todo lo que tarda. Ah, tiene que haber ido al apartamento a darle las habilidades. Es que esta arma... ¿Dónde podía haber yo? Penalización. Claro, por eso tarda tanto. Porque no tengo la especialización de armas principales. Me acabo de dar cuenta... Bueno, me di cuenta antes, ¿no? Dije, ¿será por eso que tarda tanto? Espérate, que no explore aquí. Nada. No hay ghouls en este sitio. Los ghouls están en... Sí, los ghouls están en el bosque. No, los ghouls están aquí. Vale, trincharle. No hay ningún enemigo válido para trinchar. ¿Cómo que no? Carne de necrófago. Vale. Sí que había, sí. Me imagino que tendré que reunir varios, ¿no? O sea, en diferentes misiones. Vale, aquí nada. Joder, qué mal ataco, coño. Estos son más pequeñitos. Asquerosos. Otro ghoul. Mándame otro ghoul. ¡Ojole! Trinchame este cabrón. ¿Ves qué rápido recarga la pistola? Así más o menos debería recargar el subfusil. Digo yo. No encuentro la pista que falta. ¿Otro ghoul? ¿Y si te lo pasas sin que te toquen? ¿Te dan alguna recompensa? Ah, por aquí vine, ¿no? Coño. Te he tapado. Vale. He matado a todos los enemigos. Me falta una carne de necrófago, tío. Pero me falta la última pista. ¿Qué? ¿Qué? Salgo cuando termines. Me falta la pista, coño. Es que no sé dónde está. Es muy complicado encontrar. Te lo juro, ¿eh? Es muy difícil. Porque me engaña el ruido. Aquí ya exploré, ¿no? Piño. ¿Qué significa eso? ¿Está ahí o no? Me engaña mucho el ruido, tío. No sé, tío. No sé dónde está, ¿eh? Te lo juro que no sé. Supongo que me iré sin encontrarla. Piño. Aquí también piño. Nada, si no la encuentro en las habitaciones que quedan, me voy a tomar por culo, ¿eh? ¿Qué hay una puerta? ¿Nunca la abrí o qué? Ah, es la calle. No la encuentro. No sé cómo encontrarlo, tío. Porque, ¿ves? Hace un ruido al principio y luego no hace más ruidos. Me confunde mucho. Esto es de la calle, ¿no? Tengo una idea, tío. Ah. Ahora. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado, tío. Me cuesta mucho identificar el ruido. Pero seguirá sonando por aproximación, igualmente. Vale, ¿dónde está mi camioneta? ¿Por dónde coño vine? Ahora por dónde coño vine, no me acuerdo. Por aquí no. Eso seguro. Yo vine por... Este pasillo no lo recuerdo. Creo que vine por este pasillo, ¿eh? Ah, no. Porque no hay puerta. ¿Vine por aquí? Aquí. Pues ya estaría, ¿no? Oye, qué fácil. Realmente. 145 pavos. Qué fácil el juego, realmente, ¿no? ¿Cuánto dinero tengo, por cierto? 874. ¡Hostias! Mira esta arma. Vitor Bullpop. Quiero esto, ¿eh? Quiero esta mierda ya. ¿Puedo venderla? ¿Por cuánto la vendo? 18. ¿Qué significa esto? Armas principales, principales, principales. Pero ha mejorado las armas, ¿verdad? Quiero esto, chaval. Bar. Puedo venderte toda esta mierda. ¡No! ¡He vendido la carne de necrófago! ¡He vendido la carne de necrófago, tío! Bueno, voy a comprar esto. Voy a comprar esto. Entra en Nifolim. ¡He vendido la carne de necrófago! ¡Soy retrasado mental, loco! Purga casa, no. Purga desguase. Venga, vamos a hacerlo otra vez. Es que he vendido la puta carne de necrófago. ¡No, soy un imbécil! Tú, pues voy a tener que hacer un montón de misiones para ganar los dos mil y pico pavos. ¡No! Espérate. No, no, finalizar, finalizar, finalizar. Me he olvidado de darme la habilidad de armas principales. Me he olvidado, ¿eh? ¿Dónde era aquí? Armas. ¿Dónde era? Armas principales. Vale, gracias. Tirador. Permite el uso de accesorios de miras en las armas principales. Permite el uso de accesorios de cañón en las armas principales. Vale, pero ahora al tener esto, al menos ya recargo rápido con el subfusil, tío. Purga desguase, vámonos. Es que no veas. Llevo recargando súper lento desde el principio de la serie. Y decía, ¿pero por qué recarga tan lento? Claro que soy imbécil. ¿Cuántas balas de plata me quedan? Vale, me quedan suficientes. Creo que es la primera vez que vengo del desguase, ¿eh? No voy a pasar por ahí, en serio. De verdad. ¿Qué coño ha sido eso? Ay, me da igualmente, ¿eh? Vaya trabajo este, ¿no? Duro, duro. No me engañes, por favor. ¿Se hago un rol? Vale, se me quita la herramienta. Vale, nada. Vale, nada. Vale, nada. Sal de ahí. Joder. Se pone intenso esto, ¿eh? Tengo que matar al menos a uno, ¿eh? Vale, no menos. Es que... Ruedo muy lento. Muy lento, tío. Vale, carne de necrófago. Hombre, esa carne que sale ahí en la imagen no es de necrófago, ¿eh? Se ve bastante suculenta. Yo creo que estos de res, pero rica, rica. Eso de carne de necrófago permite que me lo dude, ¿eh? Me han puesto hasta arriba, tío. Yo creo que estos dos no hacen falta, en verdad, ¿eh? A mí qué más me da si es un araña o un necrófago o lo otro. Para cambiar de bala. Hombre, yo supongo que las dificultades posteriores... Sí merezca la pena saber la identidad, ¿no? Para poder ponerte la bala adecuada. Pero, por ejemplo, aquí. Que con las balas de plata me encargo de todo. Siento que no merece mucho la pena, la verdad. Este chaleco, la verdad que no me da ningún tipo de respuesta ante los ataques. Me como la hostia sí o sí. Y las pistas no las encuentro. Pero bueno, yo vine buscando carne necrófago. Terminar la misión completa me da igual. No he encontrado ni una pista. Necrófago. ¡Uepa! Pues sí que te he doñado, crack. Vale, pues como que de vivo algún otro necrófago triunfamos. Creo que podré completar dos misiones de una, ¿sabes? No, aquí no más. Ah, sí. Me ha quedado una, ¿eh? Ahí va. ¿Cada cuánto dispara? ¡Ojo! ¡Qué marcada, ¿no? ¡Ojo! ¿Dónde va a estar la evidencia, tío? No hay tiempo. ¡Eh! Me tiran cosas. ¿No? Ah, es por la interferencia, claro. Me quedó una evidencia, pero no sé. Igual esta es mejor. Contra bastantos estos. ¡Qué diferencia en la recarga, eh! Vale. Vale. Me queda una, pero vamos. Buena suerte. Tío, ojalá fuese un poquito más fácil encontrar las evidencias. Ese es un puto coñazo. De verdad, es un puto coñazo. Me voy de aquí. ¿Dónde está el camión? Aquí. Me pido, tío. Es un puto coñazo. ¡Dari, dari, dari, dari! ¡Dari, dari, dari, dari! Vale. Lo que puedo hacer es ir a otro desguase. ¿Vale? Conseguir la de necrófago que me falta. Me falta una. Y ya tendríamos los mil pavos de la tienda y las cuatro carnes de necrófago. Y ya estaría. O sea, ni pista ni polla. Vengo aquí, mato necrófagos y me piro. A ver, pulea, pulea, pulea. Señores. Buenas tardes. ¿Quién anda por ahí? Hola. Buenas tardes. No sé dónde me lo han marcado. Ahí está. Necrófago, por favor. Mierda, arañas. Puta madre. No me gustan, ¿eh? Joder, un cargador entero para matar a una araña. ¿Qué? Esa ICA, ¿eh? Queda una. Ahí estás, papito. A ti es a quien vine a ir a buscar. ¿Dónde estás? Que te hago un... Que te cuente un cuento. Ahí está. A ti es a quien vine a ir a buscar. Vale, ya está. Hasta luego. Aquí. Ya estaría. Vale, pues creo que lo tenemos todo, ¿no? 19 pavos de gratis. El bar. Tú. Yes. Gracias por la carne, tío. O sea, ve que está súper fresca. 240 de dinero, 50 de experiencia, 1 de reputación. Esto será un adorno cojonudo en la tienda de regalos. Vale, ya a ti. Te va a vender esto. Tengo mucho dinero, ¿eh? ¿Y tú? Ah, mira, espérate. Está investigando los patrones de los sucesos paranormales de la ciudad. Y si correlacion... Joder, macho. Y si correlaciono a las emisiones electromagnéticas, mis referencias y mis hallazgos pasadas encajan perfectamente con la hipótesis y las pruebas históricas. Para simplificártelo, ¿sabes lo de los agujeros de gusano que resuelven la paradoja de Erenfest, no? Claro. Bueno, pues debido a la proyección sintótica de la variedad de Calabillau, se comprometió el puente de... ¡Cállate, coño! Hay que investigar a los poltergeists directamente para averiguar el punto exacto en el que previste la memoria. Como tienes la señal infernal, podría serme útil si me pasas algunas muestras. Yo creía que los que tenías la señal infernal estaban muy metidos en el tema del ocultismo. Pero, ¿tú sabes siquiera cómo se evocan seres o naturales más fuertes? Bueno, puedo ayudarte con eso. Lo mío es la ciencia. Aproxuro que encuentras a alguien en la ciudad que te ayude. Reto a la invocación. Nah, primera vez que oigo eso. Pero si consigas una señal rara, venga a verme. Antes cuando yo me dedicaba a esto, solo teníamos armas de fútbol y machetes. Pero hoy en día los jóvenes como tú tenéis todas esas herramientas de alta tecnología y mierdas vudú. Lo siento, socio, pero eso no entiendo. Me supera. ¿Y tú qué más tienes? Vale. Suela, polla, para que me cuentes. Vale, pues en armas y cebos. Cuéntamelo el negocio de los muelles, dale. Estás buscando una peña que ponga mil por cabeza. Toma. Amigo mío, no lo lamentarás. Nos llevará un par de días a organizar todo esto y sacarlo adelante. Vale. Estas son las preguntas. ¡Hostias! Mira esto, tú. Estraya Juggernaut Shirty. Esto es una escopeta, ¿no? Escopeta recortada. Guau, pero yo quiero... No, ¿dónde está el arma? ¿What? ¿Dónde está el arma supertocha que vimos antes? Esta no era, era otra. ¿Qué pasa? Que va variando las armas que te ofrece cada vez que vienes o algo. Puede ser, ¿no? Ulturgase. X-Ri. Unos huesos humanos que han salido de la superficie en un desguase lejano. Sumado a unas interferencias electromagnéticas, sugieren la llegada de un rapto. Se trata de un trabajo peligroso. Se ha confirmado la presencia de X-Ri en la zona. A ver, mi apartamento. Arsenal, objetos. ¿Qué hago con todo esto? Accesorio. Ah, no entiendo. ¿Qué es esto? Accesorio complemento. Pista, pelo blanco. ¡Ah! Las cosas que consigo en las misiones puedo utilizarlas aquí, para crear esto. ¡Ah, cojones! Vale, ya lo he entendido. Supongo, ¿no? Que funciona de esa manera. Punto de habilidad 1. Voy a ponerme esto. Y, antes de que me olvide, por si acaso, empiezo el siguiente episodio y no lo he hecho. Vamos a ir aquí. Vamos a hablar con este caballero y vamos a comprar... Ultravioleta ligera. ¿Qué es esto? Munición diseñada para liberar pequeños estallidos de luz ultravioleta al impactar. ¿Vale? Munición ultravioleta pesada. Voy a comprarla, ¿eh? No sé qué salió aquí en la pantalla. Pero bueno. Ah, si quería equiparla, ¿no? Ultravioleta. Vale, tendrán que ser nuevos enemigos lo que les afecte la luz ultravioleta. Vale. Pues lo dejo por aquí, chavales. Bastante guapo. Estamos avanzando muy, muy bien. Espero que os haya gustado. Nos vemos. ¡Vamos!